Juan Villoro y el impresentable de Ciro Gómez sobre la desaparición del PRD. Corre video. Ya decía el ministro, preocupado, en algún momento otros, quizá por ejemplo, la gente del PRD. Pues la gente del PRD se quedó preocupada. Llegó que ya de manera permanente, porque ayer la Unidad Técnica de Fiscalización del INE notificó una cosa que se llama fase de prevención. Ya el PRD, pues en los hechos no existe, solamente podrá utilizar su presupuesto pues para pagar nóminas, para pagar impuestos, ya no puede pagar proveedores, ya no puede pagar nada. Es decir, la desaparición del PRD seguirá recibiendo por los próximos seis meses este financiamiento, a eso se refiere el INE, por 39 millones 377 mil 785 pesos mensuales, pero ya no puede planear, ya no puede hacer promociones, ya no puede hacer difusión realmente que obtenga o que necesite algún tipo de dinero. Pero, ni hablar cero, el PRD perdió el registro porque no logró el 3% en la elección presidencial, en la elección de senadores, en la elección de diputados, no, no logró cero. Qué largo proceso este de la extinción del PRD. Yo recuerdo desde el 2014, una serie de comentarios, de artículos, escribía en la prensa, llamaron Adiós, PRD, Adiós. Y el planteamiento era muy sencillo. No hay ni una nueva generación en el PRD, no hay un discurso en el PRD, no hay nada en el PRD que se oponga a lo que parecía desde el, creo que, voy a buscar esos textos, desde el 2013, si no es 2014, lo que parecía muy evidente, que el anuncio de que iba a surgir el nuevo partido encabezado por López Obrador, anuncio que hizo desde 2012, y que desde siempre le puso el nombre de Morena, conforme fuera avanzando, iba a desfondar al PRD. Se enojaban mucho los dirigentes. Nos decían que, ¿cómo decía eso? Que no entendía nada. Sí, claro. Es lógica. Si el PRD hoy son 100, y López Obrador se va, ¿con cuánto te gusta que se vaya? ¿Con 50? ¿Con 60? ¿Con 70? Ellos decían que no. Yo decía, se va a ir con 70, 80, 90, y va a ir desfondando al PRD. Comenzó ya formalmente a desfondarlo en la elección legislativa del 2015, de legislativa y alcaldes en la Ciudad de México. Para el 2018, el PRD sobrevivía de milagro. Correcto. Para el 2024, pues ya no sobrevivió. Adiós, PRD, adiós. No tuvieron la capacidad de presentar una nueva generación, una nueva propuesta que hiciera atractivo para votantes de izquierda, siempre, entre comillas, de izquierda. Votar por el PRD en vez de por Morena. No lo consiguieron. No lo consiguieron, Ciro, y a lo mejor sus líderes históricos no lo permitieron tampoco. No les interesaba. Así que lo que les quedaba. Pero López Obrador anunció, creo que en noviembre del 2012, el surgimiento de Morena, que empezaban los trabajos para crear un nuevo partido. Estamos en junio del 2024. El 2024, 12 años después. En 12 años no pudieron detener ese paso de militantes, simpatizantes, votantes del PRD a Morena. Y ahí están las consecuencias. Morena tiene, Morena ya le ha dado 60% de los votos. El PRD no pudo alcanzar el 3% para mantener su registro y seguir existiendo. Morena gobernará con más fuerza de la muchísima fuerza que de por sí tiene hoy, a partir del 1 de octubre. Y el PRD en cualquier momento administrativo, que puede ser en los próximos días, próximas semanas, desaparecerá. En agosto, de acuerdo con lo que el calendario plantea, el Tribunal Electoral de la Federación simplemente le dará el adiós final. Tuvieron 12 años para ajustarse, para modificarse, transformarse, reinventarse, y no lo pudieron hacer. Saludos a los amigos. Sí, claro. El PRD surgió como una legítima aspiración socialdemócrata de la izquierda mexicana y en tiempos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue esencial para demostrar que podía haber una política democrática, sustentable, responsable desde la izquierda. Conquistó la Ciudad de México y pudo gobernarla con éxito durante mucho tiempo. Sin embargo, el partido se fue desdibujando, sus principales líderes se alejaron y quedó la gestión en manos de un grupúsculo que se ha dedicado a medrar para tratar de sobrevivir. Recuerdo una portada de la revista Proceso, en donde aparecía una fotografía de los chuchos que representan esta última fase del PRD bajo el lema nacidos para perder. Y en efecto, el PRD no ha hecho otra cosa que perder, sobre todo sus convicciones, según se vio en las gestiones que tuvieron para beneficiar a mafias inmobiliarias en la Ciudad de México. Creo que lo mejor que podría pasar con este partido es que desapareciera y lo que debemos recordar, lo único que se salva, es el logotipo del Sol Azteca, muy hermoso, que les diseñó el gran Rafael López Castro. Vaya respuesta de Juan Villoro. Después de 36 años de historia, el PRD está un paso más cerca de perder el registro como fuerza política. La democracia premia, pero también castiga. El 2 de junio fue un día muy importante para dos partidos, para el movimiento de regeneración nacional y para el PRD. A uno lo premian por su buen desempeño, por su buen trabajo, por estar del lado del pueblo y al otro, al PRD, por haber traicionado sus principios, por ser unos simples, bueno, iba a decir la palabra, pero luego me bajan el video, por ser simples mercaderes, mercaderes de la democracia. No hicieron nada por el pueblo, fueron perdiendo su identidad. El mismo, este impresentable decirlo, dice que exactamente hace 10 años empezó la desbandada con el nacimiento de Morena. Todo por dos, tres personas que se pelearon con López Obrador, se trajeron, secuestraron al partido y pagaron las consecuencias. Se perdió el registro. Se trataron de asir de algo, se juntaron con el PAN, el PRI. Es el peor, fue la estocada final. Fue el peor error que pudieron cometer. Y te digo, yo estoy contento, no por los trabajadores que empezaron a liquidar y eso, eso jamás me voy a contentar por eso, sino porque deben de entender que se quedaron en un movimiento que ya estaba rebasado, vamos a decirlo así. Tú ponte a pensar en Zoé Robledo, Martí Batres, Claudia Sheinbaum, ni digamos Claudia Sheinbaum, Noroña. Todas esas personas que te acabo de decir, Adán Augusto, son personas del PRD que se mudaron a Morena y mira los puestos clave que tienen. Clara, Brugada, a Leida, ahí se me está olvidando, la que ganó Izapalapa, se me está olvidando el apellido. Son gente premiada porque supieron mudarse a tiempo. El PRD fue un partido cuando se fundó de respeto, de izquierda, la oposición a la que le desaparecieron 600 personajes antes del 2000 y ahora se juntaron con ese régimen que los desapareció. Allá ellos, las consecuencias ahí están. Yo celebro, lo celebro por los políticos para que aprendan a nunca más dar la espalda al pueblo. Por un movimiento de los chuchos, un mal movimiento, mal cálculo, todo el país es guinda cuando debió ser amarillo. Debió ser amarillo y la democracia es así. Es brutal. Castiga y premia. A Morena le está dando toda la confianza. Se acaba de convertir en el partido más poderoso de la historia y con democracia. Porque aquí nadie se le obliga a votar por Morena y hasta el impresentable decirlo te digo, reconoce que López Obrador se llevó a todos los PRDistas. Y ahora la pregunta es ¿a dónde se van a ir todos esos PRDistas que quedaron sin partido? ¿A Morena o con los conservadores? Depende de ellos. Dime qué piensas tú. Hasta luego. Dime qué piensas tú.